Un año más, como no podía faltar, tenemos a Amigos del Folclore. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Y ya estamos aquí con Enedina. Enedina, vamos a presentar el primer baile. Bueno, el primer baile que vamos a hacer, como somos ocho grupos los que componemos Amigos del Folclore, vamos a bailar un baile cada dos grupos. Y entonces el primer baile que vamos a hacer es la Jota de los Cántaros, que no tiene más finalidad que la manera que había de ligar, como había que buscar muchas. Una era ir a por agua a la fuente y entre unas cosas y otras salió la Jota de los Cántaros. Y la van a bailar los grupos de Besana y la Trevede. Estupendo. Se acompañan, eso sí, también los dulzaineros, que van a ser los dulzaineros en la Escuela de Dulzaina de Huerta del Rey. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Esta noche, que ya llevamos muchos años aquí. Sí, ya somos como de la familia. A ver, ¿de dónde surgió Amigos de Folclore? Pues Amigos de Folclore surgió de la necesidad que tenían los grupos de Valladolid, capital, de juntarse para hacer cosas todos juntos, porque uno por uno siempre había rivalidades y cosas así, y era muy difícil. Entonces nos juntamos empezando a pelear con el ayuntamiento, porque todo hay que decirlo. Trajo unos gaiteros para inaugurar la Plaza Mayor, que no solo son los de las sevillanas, los que nos comen terreno, sino también los de otras comunidades. Entonces había que luchar por lo nuestro, de ahí salió Amigos de Folclore. Y aquí estáis, presentando los bailes. Vamos a presentar al segundo. Bueno, pues el segundo es una jota que es de la provincia de Segovia y es la jota de la niña. Como en cada una de nosotras hay una niña y la mayoría de los grupos tienen mujeres, pues de la jota de la niña. En este caso lo van a bailar los grupos castellanos de Olid, abajo, y Mies y Barro, arriba. Y lo van a tocar los dulzaineros Folcoli del Valle. Pues vamos a por ello. Y tú y yo nos vamos preparando que tú bailes en el siguiente. Sí, a mí ya me toca la siguiente, pues la siguiente la presentas tú. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, oye, siempre los nervios están ahí. Antes de subir al escenario están ahí. Yo solo pido que no me tropiece y me caiga, pero por lo demás... ¡Que vas! Y ahora es una experta, Nedina. En Carme también, ¿eh? Vamos a poner tercer baile. ¿Que vamos a ver ahora? Lo que vamos a bailar ahora es que es la J de Curiel. Curiel es un pueblo de la provincial de Valladolid y es la J que vamos a hacer. Vamos a hacer el grupo de La Victoria, que es mi grupo y me uniré a ellos, y el grupo de Pisuerga Huerta del Reír, o sea que los de Curiel, todos del río para allá. Enedina, ¿cuántos años llevas bailando? ¿Llevas muchos? Hombre, yo poco. A pesar de que ya tengo mis años, pero ya empecé tarde, ya, yo qué sé, pues, puedo llevar 20 años, porque el tiempo pasa volando, pero vamos, no, no, mucho no llega. Ahora, pues venga, sube, que te va tocando, ten cuidado, no te caigan. Vale, gracias. Venga, dame. Y ahora os vamos a dejar con el siguiente baile. A mí me gustan estos bailes muchísimo, aunque Nedina se ha quejado antes de que siempre vamos con el flamenco, que no, que no, que estos son muy bonitos. Vamos a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Estupendamente! ¡Buen, bien había hecho! ¡Aguien bien lo ha hecho Nedina! ¡Estupendamente! ¡Vamos a buscarla! ¡Enedina, vente conmigo! ¡Ven! ¡Vente, vente! ¡Vamos a por ella, que nos va a contar ahora dónde podemos verlos bailar! ¡Porque es un baile precioso! Ven, Nedina, no te vayas a caer! Cuéntanos, respira, coge aire... ¿Dónde podemos veros? Pues cada grupo tiene su sede... Por ejemplo, nosotros... El grupo de la Victoria estamos en la victoria. ¿ jakiś? Esta en huerta al rey, esta en huerta al rey, Las carcerianos de Olid y Besana están en Rondilla, Rivera de Pinsuerga y Vies y Barro están en Las Delicias y Pilarica en Pilarica. Y somos los que somos. Ah, y Trevede, que Trevede está, no diría yo, no se sabría muy bien cuál sucede, pero creo que es en el centro activo de la zona sur. ¿Tienes alguna actuación prevista que podamos ir a verte? Sí, nosotros tenemos ahora en septiembre la actuación que se hace todos los años en los centros cívicos y la verdad que no sé dónde vamos este año. Pues estoy un poco... Que acaba de bailar y tiene que coger aire. Eredita, vamos a presentar la cuarta actuación. Bueno, la cuarta actuación es la J de la Carcellana. Esta es una J de Burgos, una danza con mucho movimiento y que la van a bailar los grupos de La Pilarica. Y Rivera de Pinsuerga. Entonces la van a tocar los dulceneros del grupo de La Pilarica. Y bueno, con esto nos despedimos este año. Pues nos vamos a despedir hasta el año que viene. Pues hasta el año que viene. Que si nos llamáis aquí estaremos. Eso sí, no nos hagáis esperar tanto. Cosas de la televisión del directo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Os vamos a dejar con el baile, pero no os vayáis porque a continuación nos vamos con Rosana, que sí, que está aquí en la Plaza Mayor. Vamos a por el baile. Gracias. 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 kalian母quilo y la playa. Cott 매� Louisebeiover. Esta noche tenemos con nosotros a la cantautora, canaria, Rosana. Estrenó en noviembre de 2016 su nuevo álbum, En la memoria de la piel. Ella lo califica como el mejor de toda su carrera en el mundo de la música. Se trata de un disco que renueva todo su reporterio musical anterior. Habla de las emociones y sentimientos, que son base y clave para mover el mundo. Emociones que son comunes a todos, de esas que nos pasaron, nos pasan o nos pasarán. Reincide en las cosas que nos unen a las personas que son mayores que las que nos separan. Lo grabó en su propia casa, que convirtió en su estudio y reunió a gran parte de sus familiares y amigos para que por medio de una votación le ayudasen a seleccionar las 11 canciones que hoy conforman su disco. A mediados de febrero arrancó con su nueva gira por España y América, haciendo parada obligatoria en Valladolid. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.